Música Hola colegas, acá estamos en Dragon Age Origins Yeah, bueno Soy live para los que no me conocen Y bueno, bienvenidos aquí a un nuevo video de... Sí, vamos a jugar Dragon Age Dios mío Escuchen esa música Escuchen eso Está al máximo el volumen de música O sea, no al máximo, pero está bien alto O sea Es hermoso Ah, bueno Veamos Voy a hablar un ratito, tengo varias cositas que contarles antes de comenzar con esto Este les play va a ser muy largo Muy hermoso y eterno Dragon Age es uno de mis juegos favoritos, la verdad Me encanta, es puro rol Y bueno La verdad, nunca me acabé el Dragon Age Origins Me jugué el Dragon Age 2 Y me lo pude terminar con sus respectivas expansiones, DLC, lo que sea El Dragon Age Origins lo estuve jugando con las expansiones y todo lo más Pero no me lo pude terminar Y después hay expansiones y DLCs y las cosas que no podía conseguir Porque me lo descargué por partes y todo y fue un quilombo Pero bueno, logré conseguir una versión completa Que viene con todo Está con todo Tiene los DLCs Tiene el juego Más la expansión Y también me descargué mods Pocos mods, no son muchos Son poquitos Que alteran cosas de De calidad de De cuerpos, digamos Y bueno Y demás cositas como En la creación del personaje Como Pelos, ojos y esas cosas Que a ver si funcionan No lo sé Los activé Pero igual no van a joder el rendimiento Así que no me importa Que queden ahí Y que más Bueno, vengo de grabar Nether en mi canal secundario Recién me grabé Nether Me la vi como una hora y media de Nether Que ahí van para unas Tres partes más o menos Algo así En mi canal secundario Y bueno, ya la serie de Nether terminó La dejo hasta ahí Además ya borré el juego incluso Porque estuve ahorrando espacio Para esto Estuve Borré el Nether Y pude instalar esto Que pesa Bastante pesa Pero bueno Al fin lo tengo aquí Y Me quería grabar ahora Child of Light Pero como en un rato Me van a llamar Y me tengo que ir Y después voy a volver Child of Light Como lo grabo con el XSplit No puedo cortar Porque si es así corto La grabación Se divide En dos partes El video Y después esas partes Que se dividen Las puedo unir Porque El El XSplit graba En formato FLB Y el FLB no lo acepta El Camtasia Recorder Aunque creo que sí Lo acepta el Sony Vegas Pero yo no edito Con esa cosa No tengo ganas Y El El XSplit No lo No sé por qué No lo graba en MP4 O sea No graba No puedo poner la opción Para que grabe en MP4 No sé por qué Pero bueno Supongo que es por La versión En la que lo tengo Porque yo tengo Una versión craqueada Que quizás Más adelante Sí da la opción O no sé Qué mierda Pero bueno Ya fue Da igual Entonces lo que voy a hacer Es En el orden De los Let's Plays Que yo ya Por Twitter Lo avisé Además Si no se enteraron Pueden Los voy a decir de vuelta ahora Pero aún así Pueden estar atentos A Twitter No tienen que seguirme Si no tienen gana Quizás no tienen Twitter Y no tienen gana De creárselo Pero pueden estar atentos A Twitter Porque yo por ahí Voy avisando muchas cosas Tienen que ver con el canal Y demás O si tienen Twitter Y ya que están De paso Me pueden seguir Y también pueden ir entrando Ahí de vez en cuando Porque quizás Siguen a otras personas Y yo Tuiteo algo Avisándole algo Y no vieron el tweet Y se les pasó de largo Pero bueno Veamos El orden de los Let's Plays Era Si me lo acuerdo De memoria Empezaba por Child of Light Seguía por The Walking Dead Seguía por Death Space 3 Seguía por Resident Evil 0 Le seguía Alice Madness Returns Y después El Fallon New Vegas Tengo memoria Joder que raro Bueno Así es el orden De los Let's Plays Pero El Dragon Age Lo voy a poner Al inicio de todo O sea Antes de Child of Light Va a venir Dragon Age Onigens Y después O sea que después de esto Va a venir Child of Light Y después The Walking Dead Y después así Y de Space 3 Y así Ahora para los que se preguntan Que paso con Tomb Raider Que voy a hacer con Tomb Raider Bueno Tomb Raider Voy a probar El Tomb Raider The Guardian of Light Ok Voy a probarlo Porque tengo ganas de ver como es Quiero jugarlo Pero cuando acabe con el Death Space 3 Que no falta mucho para acabar Faltarán 7 capítulos para acabar Más o menos 7, 8 Más contando el DLC Para acabar Death Space 3 Pero cada vez que grabo Death Space 3 Grabo como 1 o 2 capítulos Así que No falta mucho tiempo para acabarlo Si es que no muero mucho ¿No? Si es que después no se viene rejar con el juego Pero bueno Cuando lo termine el Death Space 3 Voy a probar el Tomb Raider The Guardian of Light Y vamos a ver Que tal es Si me gusta Si me interesa Va a ver el Death Space De ese juego Y después cuando acabe con ese Grabaría también El Tomb Raider Underworld Que es el último que nos falta Si el Tomb Raider The Guardian of Light Que en realidad se llama No, en realidad no se llama Tomb Raider Se llama Lara Croft And The Guardian of Light Pero bueno Si ese no me interesa Continuarlo Quedaría como un gameplay Y en su lugar Estaría el Tomb Raider Underworld Vamos a hablar con eso Y bueno Luego Que más decir También estuve probando Otros juegos nuevos Que salieron Entre ellos El Wolfstein The New Order What the fuck Si The New Order La verdad Me confundí con el Order ¿Cómo era? The Order 1886 Que ese es para Playstation 4 Pero bueno The Wolfstein The New Order Ese No sé por qué Estoy sintiendo Que lo estoy diciendo mal Pero bueno Con el nuevo Wolfstein Probé A ver Cómo me iba Y la verdad Que me anda Me anda 10 FPS Se puede jugar Pero la cinemática Se ve muy mal Y de hablar Ni grabemos Porque grabar Me lo tira No, no se puede Directamente es imposible Pero no tenía ganas De jugarlo así como estaba Así que directamente Lo borré Y ya está Lo bajé Para probarlo A ver cómo me iba Para más o menos saber Pero bueno Lo que sí Mi PC lo tira O sea Lo puede tirar Lo que está muy atrás En mi PC Es la placa de video Con la placa de video Me quedé muy atrás Así que Pero para mejorar La PC Y poner una placa de video Nuevo Tengo que cambiarle La placa madre O sea que Hay un importante cambio Que hacer Pero bueno Entonces Y también estuve probando Otra cosa Pero no creo que Lo pueda jugar Y mucho menos grabar O sea Grabar no Ni quedando Es más Los juegos que salen este año Son difíciles Que lo pueda grabar Pero bueno Vamos a comenzar con esto Tenemos una partida Este es el Dragon Age of Origins Y esta es la expansión Despertar O sea que esto ocurre luego Que este Comencemos por el Origins Ah cierto Una cosa más Los subtítulos Este juego está en inglés Obviamente no está En español Lamentablemente las voces Sería hermoso Que tuviera Pero Los subtítulos Son un poco chiquitos Para ver O sea Igual no lo tengo En una resolución Muy grande Para que se puedan entender Mejor los subtítulos Para que se puedan ver Porque sé que hay En resoluciones grandes Lo que directamente No se nota nada Pero bueno La resolución no es tan grande O sea No es tan Es una resolución normal Así que Puede que lo vean No sé si en En el En el reproductor De YouTube normal Lo puedan ver Pero si lo ven En pantalla completa Lo pueden ver Se puede leer E incluso el video Está en HD Pero incluso creo que En 360 O 480 De calidad Se puede ver Se puede entender Lo que dicen los textos Y si no quieren leerlo Pues no lo lean Y punto Y ya está Lo que sé Yo no voy a leer Sobre las Las veces que me van hablando No voy a leer encima De las De los videos No voy a leer encima De los videos Bueno cuando están hablando ahí No sé que están diciendo cosas Y me dicen que tengo que elegir Eso sí lo voy a leer O sea pero bueno Dragon Age Origins Comenzamos entonces También busqué Un mod para Agrandarle los Textos Que es iMod Pero no supe como mierda Intalarlo Así que No lo puedo instalar Porque hay un mod Que hace que los textos Sea un poco más grandes Y más legibles No se puede entender mejor Pero no No supe como mierda Hacerlo para instalar Entonces Era un quilombo Así que No lo pude hacer Pero bueno Instale otros modos Bastante interesantes Nada que altere El juego La chantry Nos enseña Que es la hubris De los hombres Que trajo La darkspawn En nuestro mundo Los magos Han pensado Usurpar El cielo Pero en vez Lo destruyeron Resumiendo La de los magos Y la capilla Que los desterraron A los magos Y regresaron Supuestamente En los primeros Siendo los primeros Engendros Tenebrosos Nos convierten En la ruina Horribles Los enanos Fueron los primeros En cada Y en los caminos De la profundidad De los engendros Tenebrosos Se atacaron Una y otra vez Y mierda Vieron todo lo que son Son enanos Todos esos No soy de eso Y el brillo Mientras tanto lo veo Me oscuro Hay golems También hay Entre los enanos Ahí están Engendros Los guardias Guarda Guarda Guardias Y magos Barbarianos Y kings Los guardias Sacrificaron Para afrontar La gloria De la guerra Y los espartanos Que llenan En medio de la guerra Para masacrar Todos los engendros Hay de todo Enano Elfo Mago De todo Enano Elfo La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria La gloria Cuatro siglos Pasaron desde la victoria De los guardas grises Hemos visto Y esperamos Para el Darkspawn De volver Pero los que nos llamaron Héroes Han olvidado Somos pocos Y Quedan pocos Guardias grises Y Todavia están a la espera De que los engendros Regresen En algún momento Cosa que Ahí hay uno Un orco Es un engendro Eso Bueno si Engendro eh Ni su madre lo quiere seguro Pero bueno No va mierda Muere Puede incluso Ser demasiado tarde Porque lo he visto Con mis mismos ojos Que está en el horizonte El Hacedor Nos ayude Para el Hacedor Que el Hacedor Nos ayude Para el Hacedor Oh como me encanta Yo soy partidario De Andraste Bueno El trasfondo que elijas Determinará cual de las 6 historias Iniciales Vipiras También afectará Las respuestas de muchos personajes del juego Muy importante eso Bueno Barón Los hombres y mujeres de Ferelde Suelen ser considerados como iguales Ambos disfrutan de una representación similar En la mayoría de las organizaciones Cosas nobles Y fuerzas militares Veamos Veamos ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? No sé O sea por Yo me suelo usar siempre Mujer En estas clases de De juegos de rol Casi siempre Hembra ¡Hembra! En serio Varón Y hembra ¿Por qué hembra? ¿Por qué hembra? O sea ni que sean animales Este tendría que ser macho Y el otro hembra ¿Viste? Este es varón Este dama No debería ser algo por el estilo ¿Viste? O mujer Que se yo Porque hembra Los hombres y mujeres Bueno veamos Raza Humano Elfo Enano No Yo creo que Sería elfo O humano A ver la elfa Y una enana Una elfa A ver No sé Porque una elfa me tienta Pero ya veo que viene un orco Un ogro ¿Viste? No Eh Vamos primero Esto Guerrero Mago O pícaro No yo Yo mago ni cagando La verdad Bueno una vez Si fui mago Pero este juego Este juego nunca me lo Me lo jugué varias veces Pero nunca me lo acabé Como había dicho El Dragon Age 2 en cambio Me lo jugué como 2 veces 3 veces Me los he jugado muchas veces A ambos juegos Pero este Este nunca me lo terminé Ese es el tema Veamos Eh Que soy Que soy Que soy Que soy Una cosa morfa No sé No Seré humano Seré humano Humano macho Humano hombre Ahí está Si y seré un warrior Ahí está Dios Es horrible el traje Eh Pará No puedo ser un ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el único Que cambia de ropa? Es el único Que cambia de ropa El desgraciado Justo el que me vengo A elegir Es el único que tiene La ropa más fea Noble humano Soy un humano noble De noble no tengo nada Pero bueno Solo el título Tengo de noble Veamos ¿Puedo ser pícaro? O No Mago no O Sí Guerrero Tranfondo Noble Ah Esto Puede ser también La riqueza y el poder Que te ha otorgado Tu derecho de nacimiento Solo son inferiores A los de la realeza Y has tenido que poner a prueba Tus dotes diplomáticos Y militares Cuando tu hermano Ha conducido el grueso De las fuerzas familiares A la guerra En el sur Voy a ser un noble humano Greetings Greetings Hola Mi Aidan Aidan Kuzlan Ni cagando hace mi nombre Bien Veamos Creo que voy a A cortar O no Para, 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 para Algo muy importante Quiero ver algo Ah Sí, los peinados nuevos Están aquí Ok Bueno, voy a cortar Y voy a crear A mi personaje Que me voy a tardar media hora Más o menos En crearlo Y reanudo cuando ya esté Este pelo me hace acordar a Hannibal Dios mío Bueno Oh mierda Me salió un gallo Bueno, acá estamos entonces Ya terminé Así va a ser mi personaje A lo más Esta 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 va a ser su voz Scoot Ups ¿Dónde está mi cabeza? Bueno Y su nombre es William Kuzlan 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 se lo puedo cambiar Pero bueno Busqué un nombre que quede bien Con Kuzlan Y me sonó William Kuzlan Y el retrato Ja Así que bueno Siguiente Veamos Eh Y este traje es horrible Lo sé Después se lo voy a cambiar Una mierda el traje Pero bueno ¿Qué le puedo meter? Fuerzas creo Constitución tiene que ver con la vida Así que no Esto 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 Voluntad La voluntad representa la determinación y la fortaleza mental de tu personaje Una voluntad elevada permite a los magos lanzar los magos No me importa, no soy mago Eh Pero eso es magia La destreza es medida de la agilidad, los reflejos y el equilibrio Una destreza elevada ¿Qué destreza? Y astucia Porque soy astuto Listo Veamos ¿Qué más tenemos aquí? No Eh ¿Qué vamos a meter? Coerción El personaje es lo suficientemente influyente como para convencer a la gente de que cambie de parecer La fuerza ayuda a los personajes más importantes y la astucia a los más persuasivos A los más impotentes quiero decir Coerción no es mala idea Robo No, yo no robo, yo mato Eh, digo Confesión de trampa No me interesan las trampas Supervivencia No me interesan Detectar la presencia de caricaturas cercanas No Herbología Y táctico de combate Ok, esto ¿Ha visto más combate que un soldado veterano? No, no Este, coerción Para empezar Eh De acá ¿Qué voy a hacer? Guerrero Eh ¿Golpear con precisión? No, yo aquí voy a usar Dos armas Arquero Mmm No, arma de escudo no A dos manos ¿Qué? ¿A dos manos o qué? Ah, una arma de dos manos No, que no sé ¿Qué clase de arma usaría yo? A ver Dos manos y un espadote enorme No, muy lenta, no me gusta Arma de escudo no, no me gustan los escudos Arquería puede ser, me gusta la arquería Dos armas puede ser Dos espadas, una en cada mano Y guerrero ¿Qué vendría a ser? Una cosa, no, no Un arma, gracias Oh, dos, 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 dos espadas Dos espadas, sí Entrenamiento de dos armas, eh Golpe con dos armas Barrido con dos armas Ahí, listo Y... También voy a usar un ar... Arquero cuerpo, cuerpo Paseo arqueo La experiencia en el combate cerrado le ha enseñado al arquero a disparar sin parar incluso cuando... No, este Dos armas, listo Jugar Dificultad normal Vamos Ya estamos listos para comenzar Ah, no puedo creer que estoy grabando esto, es hermoso Estoy jugando Qué lindo ¿Sabes qué? De acá, hasta que acabe esto va a pasar un año Jajaja Esto... wow Así que va a ser largo Y luego, lo que me... es que me va a encantar O sea, va a ser largo pero me va a encantar jugarlo Y incluso tiene DLCs Y expansión Tiene la expansión que añade varias horas más de juego todavía Y como nunca me lo acabe, eh Va a haber parte en la que van a ser en Blin O sea que... va a ser hermoso Y la verdad que la última vez que lo juegas fue hace... bastante tiempo, si no lo recuerdo mucho ¿Durante muchas generaciones de tu familia han gobernado la tierra en el pináculo de justicia? ¿Ahí estoy solo? Ese soy yo, Dios que era feo de niño Cuando el imperio recibió nuestra tierra, tu padre y tu abuelo servieron a vuestro reino en el campo de batalla Hoy tu hermano mayor vuelve a servir a la corona bajo el estandarte de Hosola Pero no contra los Orlais, sino contra los engendros tenebrosos Que están congregando a San Suro Ok, soy yo de una familia rica Entonces puedo contar contra el hermano Espero que ellos lleguen a llegar mañana y podemos marchar mañana Me disculpo por el delay, mi señor Esto es completamente mi culpa No, no, no La apariencia del Darkspawn en el sur nos tiene que todos nos encargar, ¿no? Solo recibí el call del rey un poco de días hace yo mismo Voy a enviar a mis hermanos con mis hermanos Y yo y yo mañana, como en los antiguos días Es cierto Pero ambos tuvimos menos blanco en nuestra piel entonces Y tuvimos todos los legiones, no... monstruos Al menos el olor será el mismo Estoy perdido, ¿no? Ahí vengo ¿Cómo? ¿Te recuerdas a mi hijo? Ah, es mi padre este El traje no me gusta, puta Es un traje muy... de la nobleza y todo con... no sé... no me gusta ¿Me han extraído aquí por alguna razón? Lo mismo digo, Orho ¿Está tu familia aquí, Orho? ¿Entonces no partís esta mañana? Lo mismo digo Mi hija Delilah me ha preguntado por ti Si puede que la traiga en mi próxima visita estaría encantado Me encantaría Me encantaría Bien, no sé más que hablar de tu destreza como guerrero Si, nada es la única destreza que tengo Me admirador, estoy muy cansado ¿Por qué caso, hijo mío? Te he hecho llamar a tu corazón Mientras tu hermano y yo estamos lejos Puedes dejar el castillo a tu cargo Oh, oh, yeah Eh, salí, mosca No jodas Vale ¿Estás seguro? Eh, y... ¿Qué responsabilidad es acarrear el puesto? Lo haré lo mejor que pueda, padre ¿Es realmente necesario? ¿Cómo? ¿Por qué no pudiera ir a la guerra con Fergus? Lo haré lo mejor que pueda, padre En el castillo solo permanecerá una abornillante testimonial Y debes salvaguardar la paz Sabes lo que dicen sobre los ratones cuando se marcha el gato, ¿verdad? Hay también alguien que debes conocer Por favor ¿Qué pasa a Duncan? Oh, se golpea el pecho ahí Duncan Es el guardia gris Guardia gris Es un honor ser recibido en vuestra casa, tío Señoría No mencionaste y me abrió un guardia gris presente Duncan se ha presentado sin avisar ¿Acaso supone un problema? Por supuesto que no Pero un invitado de esa talla exige cierto protocolo Estoy en desventaja Bastante en desventaja, la verdad, eres horrendo Por la vez tenemos el placer de ver a uno de ellos en persona, es cierto Juancito, el hermano Andous te ha enseñado quienes son los guardas grises, ¿no? Es una orden de grandes guerreros Vencieron a los ejércitos de hermosa hace tiempo Él me dijo que era una orden menor, sin ninguna importancia Ya, re lo re jodía, viste ¿Alguna razón que debe importarme? No, es una orden de grandes guerreros Héroes de la legenda Pero vinieron a las ruinas y nos salvaron a todos Duncan está buscando recruitas Cuando encuentro a los que buscamos compañeros del sur Espera al reto de los guardas Creo que le ha hecho algo Si, yo estoy encantado Este es uno de mis hijos Hablando de mis hijos De allanamiento De allanamiento Dante maízam Que necesitamos todos los buenos recruitas que podemos encontrar No tengo la menor intención de hacer tal cosa Hijo mio, mientras yo fuera ¿Puedes encargarte de que se atienda a Duncan en todo lo que necesite? Ha Me encargaré... No, mejor personalmente no Eso no queda nada bien dicho Me encargaré, claro, por supuesto Entre tanto, quiero que busques a Fergus Y le digas que parta hacia Ostagar con las tropas ¿Dónde está Ostagar? Digo, ¿dónde está Fergus? ¿Estás tratando de librarte de mí? Pero yo preferiría quedarme y hablar con Duncan Que también quería hablar contigo No, pero... Yo preferiría quedarme y hablar con Duncan Tendrás tiempo de sobra para hacerlo cuando no se llame Tenemos que discutir los planes de batalla Ser buen chico y haz lo que te digo Luego lo haremos Hay fruta en la mesa Tutorial, vista táctica Oh my god Esto parece un jueguito de, no sé, diablo Se puede jugar desde varios puntos de vista tácticos Usa la rueda del ratón para bajar la cámara al modo exploración Desplaza... ¿Cómo dar órdenes? Cuando estés en un modo pausa Puedes dar órdenes a tus personajes Haz clic en el botón izquierdo en lugar que quieras... Listo Cuando dar órdenes a tus personajes Ya tiene una orden de movimiento Puedes dar órdenes en tiempo en pausa Usa espacio para... Listo Vale, yo juego así La cosa está al máximo de... Eh... Broma festivo Que mierda Duncan Ayudas en trama Los ayudas El drama son marcados sobre tu mapa en la zona C Cerrate No Cerrate 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 Listo Vete Bien Veamos Uh... Uh... Bien... Eh... Primero que nada... Veamos nuestro... Diario Encontrar a Fergus Tu padre El Dale Brice Coastland Y el Hore Ho Han sido convocados por el rey Kylan a Ostagar Sin embargo las fuerzas de Hore Ho Se han demorado Te han enviado a decirle a tu hermano Fergus Que... Fergus ¿Se llama mi hermano? ¿En serio? ¡Fergus! Suena el nombre de perro, no sé... Que debe partir hacia Ostagar Por delante de tu padre Lo más probable es que esté en sus aposentos Despidiéndose de su esposa y de su hijo Mierda Si yo soy tío Contenido de primera De segunda no, a veces yo soy de primera El Paso de Solcher Viaje... Al Paso de Solcher Viaje... Al Pasa... Al Pasa... No sé por qué Viaje al Paso de Solcher Donde una tribulado mercader espera una oferta demasiado buena para ser cierta Bueno, entonces vamos a ir con esta Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto Tenemos Códice Estas... Estas mierdas no las voy a poner porque saben que si me las pongo a leer Saben que voy a tardar Bueno, si, esos son DLCs Bueno... Eh, entonces... A ver... Eh... Eh... Lo siento, pero creo que tu padre quiere hablar con Art y conmigo a solas Me quieren dejarlo, dejaré solo entonces Podemos hablar luego Tenía la esperanza de poder me intentar algunas cosillas O dejaré solo entonces Bien, veamos... ¿Dónde me voy? Eh... Por una door y a la mierda Door... Door... Ah, con el otro door Hola... Guarda Oh... Me gustaría cambiarme el traje Veamos... ¿Qué hay acá? Puesto de vigilancia ¿Aquí tengo que ir? Fergus, la misión de tu padre Mapo de la zona Vale... Veamos... Derecha... Ok... Ok... Por acá... Ok... A ver... Veamos... Tenemos cositas... Éxitos heroicos... Ninguno... Hechizos... Habilidades... Inventario... Tengo cositas... Tengo cositas en mi inventario... Coastline... Royal... Dagger... Eh... Me la pongo... Ah... No... No... Acá... Uh... Tengo una deuda en la espalda... Viene un arco... No puedo usar todavía... Armaduras... Acá... La pata de león... Eh... ¿Por qué puedo usar esa armadura? Requiere más fuerza... Eh... Fuck... Bueno... Armadura bonita... Pero no tengo suficiente fuerza para usar todavía... Así que no me voy a poner esto... Oh... Marca de vigilancia... Perla del elegido... Amuleto del mago de combate... Amuleto del lobo salvaje... Eh... Multivorcillos de Embry... Equipar... Sí... Cinturón de maestra del gremio... No... Marca de la vigilancia... ¿Esto qué es? Es un collar, ¿no? Perla del elegido... Entonces... Todos los atributos más uno... Aumenta la ganancia de dinero... Amuleto del mago... No... Amuleto de salud... Durante la exploración... Armadura más uno... Resistencia a la naturaleza... Esto puede ser que... Me aumente todos los atributos... No... Pero no me gusta usar esas cosas... Que te aumentan los atributos... Porque después los tiro... Y... Y me quitan todos los atributos... Y... Me jode... Porque... Si estoy usando una armadura... O un arma... Que necesita el atributo... Me la va a quitar... Y... No lo quiero usar... Anillo del compromiso... Genera salud en combate... Efectos curativos recibidos... Me lo pongo... Piedra de suerte... Todos los atributos más uno... Anillo de memoria... Y... No dice nada... ¿Viste? Anillo de fuego... Constitución... Y resistencia al fuego... Bueno... Puede que este sí me lo ponga... De momento... De momento... No sé... ¿Qué más? Grimorio de yermos quélidos... En esta página... Hay cientos de historias... Usar este tomo... Da al lector... Uno más puntos... Para gastar los atributos... Si... Usar... Usar... Bueno... Tomo form... Formari... Ah... Si lo uso... Ahí está... Educado... Ya he sido educado... Bien... Veamos... Habilidades... Eh... ¿Era aquí? No... No... Aquí no era... Tácticas... Son de mierda... No lo uso de usar... Mapa... Diario... Inventario... Acá era... Vete tú... Vete, 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 vete... Niveles automáticos... No... Nuevo nivel... Eh... Fuerza... Fuerza, fuerza, fuerza... Todo un fuerza... Para poder usar otro armadura... Siguiente... Listo... Inventario... 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 Volvemos aquí... Tomo formari... En este punto... Vamos a usar una habilidad... Pero... Usar... ¿Y esto qué es? Usar las... No... Esto lo voy a poner... Aquí... Aquí... Vamos acá... Nada más... Listo... Ahí tenemos esto... Para usar... Cambiar de arma... Cambio de arma rápido... Porque todavía no tenemos el arco... Así que no lo voy a poner... Ok... Esto me da... Habilidades... No... Aquí... Eh... Más fuerza... No... No puedo... La habilidad es que carajo me... Ni lo leí la verdad... No... Listo... Vamos... Entonces... Por aquí... Por aquí... Vamos... Una espadita normal tengo... Vamos a hablar con Fergus... Nuestro hermano... Por acá... What... Ah... Al fin no se encuentro... Vuestra madre me dijo que el Terin... No sabía llamar... Así que no quería interrumpir... Porque... Me estás buscando... Yo también... Te saludo... Ser... Gilmore... Una buena cosa... Teniendo en cuenta... Con quien está padre... Ella he visto llegar al ar... A tuve muestra ese hueso... Ha vuelto a organizar un caos... En las cocinas... Y la amenaza con marcharse... El perro ha vuelto a meterse en la despensa... Fue mi niñera... Antes que cocinera... No se marchará... Ja... Nan sólo está desahogándose... Siempre ha sido así... ¿Y por qué has venido a buscarme? Haz algo... Ah... Rico de puta... ¿Viste? El perro ha vuelto a meterse en la despensa... Si... Me encuentra el modo de colarse... Ya conoces esos huesos... Mabari... Se le dicen a su agua... ¿Quién otro se riesga a perder un brazo... De una dente... Ja... Si... Perro estúpido... Siempre preguntándose mal... En ese caso iré por el perro... En este momento estoy ocupado... Mi perro nunca le mordería a nadie... No... Seguro que sí... Eh... Alguien... En este momento estoy ocupado... Cosa que es verdad... O sea... Tengo que... Iré por el perro... Lo más sensato... Antes que Nan tira el castillo abajo... No hay suerte de contar con vuestros propios... Sabueso Mabari... Como solíes en mi padre... Son tan listos que ni hablan... O sea... Un perro... O sea... Obvio que no va a hablar... Lo malo es que también se aburra... Por facilidad... En cualquier caso... Vuestra madre quiere que os acompañe... Para resolver el asunto... Vamos... Eh... Si... Hola... Bueno... Acá estoy de vuelta... Veamos... Eh... Me tuve que ir... Como una hora más o menos... Un poco más quizás... Son las 2... PM ya... 2 de la tarde... Eh... Veamos... Aquí estábamos... Aquí estaba en esto... Ok... Eh... Vine de comer... También... Y estoy más cansado... Siempre cuando como... Me quedo como... Se me van como las energías... Estoy como un poco más cansado... Más mansito... No sé... Pero bueno... Eh... Cuando vine aquí... No lo dejé así... Cuando vine... Veo el monitor... Y veo que me está mirando los ojos... Así estuvo como dos horas... Mirándome a los ojos... De una manera seductora ahí... No sé... Dios... Me está deseando... Bueno... Eh... Me hablaba algo de mi perro... De la cocina... Así que... A la cocina pues... Seguida bonito... Cuando Nan se enfada... Le gusta a todo el mundo... Se entere... Bien... Travesuras... En la despensa... Eso... Travesuras en la despensa... Suena a que... Me estoy tirando a la cocinera... Pero bueno... Eh... Si... Zora... No... Darian... Lady Landra... Tayran Eleanor... ¿Taynran? Es mi hermana... O mi madre... No... Mi madre... Y mi querido Bryce... Me trajo esto de Orlais... El año pasado... El marqués... Que se lo regaló... Estaba borracho... Según tengo entendido... Y lo confundió con el rey... Ah... Aquí está mi hijo... Aún con el Sr. Gilmour... Dime Sr. Gilmour... ¿Has llamado a mi papá... Aún ese perro... No... 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 Aún... 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 Al lado... Ah... Padre me ha mandado... En busca de Ferbus... En ese caso... Me libraré de él... Puede que necesitemos... Una nueva cocinera... Estoy seguro... De que podrán... Acharlo... Padre me ha mandado... En busca de Ferbus... La cocina... Está justo alrededor del lado... Sr. Gilmour... Vea que se termina... Como tu hermana... Comerce... Buena... Con suerte... Puedo... Comercer a mis invitados... Antes de la próxima semana... Adelante... ¿Te recuerdas a Lady Landra? No... Creo que la última vez que nos vimos... Fue en la fiesta celebrada... Por tu madre... En la primavera pasada... Pues claro... Me alegro de volver a veros... Eh... Mi señora... ¿No estabais borracha? Si tú lo dices... Ahora... Creo que la última vez que nos vimos... Fue en la fiesta celebrada... Por tu madre... En la primavera pasada... Si tú lo dices... Disculpadre... Parme me voy a buscar a Ferbus... ¿No estabais borracha? Estoy tan orgullosa... De los dos... Diplomáticos... Oh... Fue un salón... De lo que poco me recuerdo... Si... Estaba re ebre... ¡Oh! La que está ahí... ¡Oh! ¿Te recuerdas a mi hijo... Darian? Yo creo que... Estas dos pasadas... En la última torni... Y... Me lo recuerdo mal... Me lo recuerdo mal... Me lo recuerdo mal... Sí... Lo mismo de Darian... Me excedes... En tu modestia... Luchaste muy bien... Te excedes en tu modestia... Hostia... Madre... ¿Para qué está esta gente aquí... En Revit? Que se larguen... De mi aposento... Fuera... Largo... Basuras... Dios... No... Ella se puede quedar... Eh... Iona... Ah... Iona... Es un gran honor... Mi señor... He oído grandes cosas sobre vos... Estoy segura... No vienes ahora... Pero creo que a la chica... Le gusta a tu muchacho... Oh... Oh... Señor Alandra... Señor Alandra... Te vuelves a la pobre cosa... Scarlet... Eh... Gracias... Puedo encargarme... De mis propios asuntos... Puedo irme allá... Madre... ¿Eres consciente... De que estamos en guerra? Tal vez podamos hablar... En otro momento... A solas... Iona... Estaría encantado... De mostrarte mi casa... Si quieres... Dairon... Te veré en Iona... En Supper... Tal vez... Vamos a retirar... A la estudia... Por ahora... Buenas tardes... Buenas tardes... Señor Gilmour... Ok... ¿Dónde está mi perro? A ver... Espera... Vámonos con esto... Oh... Mi perro... Estaba... Ya que oiga los gritos... No... Pero esperen... 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 Me olvidé de algo importante... No me fijé como va con la mierda... El sonido... Eh... Voy a cortar... Y me voy a fijar como va el audio... Porque no me fijé eso... Vale... Eh... La música está... Un poquito... Si... Pero se escucha... Se escucha mi voz... Eh... Pero lo voy a dejar así... Con el... Con el son... La música... Porque quiero que se escuche... Porque tiene unos hermosos sonctares... Pero bueno... Voy a dejar hasta acá... La parte 1 la voy a dejar hasta acá... Eh... Así que ahora... Vamos a seguir grabando... Pero bueno... Voy a seguir grabando... Pero voy a dividir... Mejor ahora el video... Así ya puedo despedirme en la parte 1... Y... Y saludar en la parte 2... Así que bueno... Nos vemos en la próxima... Gracias por ver... Espero que les haya gustado... Dragon Age Onigis... Y bueno... Para los que no quieran verlo... Que no les interese el juego... Quizás les hace aburrido... No sé... No lo vean... Y listo... Tengo otros lesplays también... Que estoy haciendo... Pero tengo ganas de seguir con este juego... La verdad... Porque es uno de mis favoritos... Me encanta... Y lo voy a grabar... Porque quiero... Nos vemos en la próxima... Adiós... ¡Gracias! Un saludo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!